¡Suscríbete al canal! El cielo está nublado, anuncia tempestades Olas de sin sabores, las cruzas sin temores La voluntad la hará llegar al puerto donde vas La voluntad la hará llegar al puerto donde vas Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar Ven a mi barca, bendito piloto de Galilea Ven a mi barca, bendito piloto de Galilea En la tempestad y en la carne La surra se levanta, es fuerte la corriente Los vientos la extenecen, parecen a un fragado La ruta no la cambia, su capitán valiente Lo respetan los vientos y aún la tempestad Lo respetan los vientos y aún la tempestad Abren las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Cana, que mi barquilla quiere llegar